Bienvenidos de nuevo con Arthur Morgan y continuamos la historia por donde la habíamos dejado A ver, he estado mirando un pelín, pero creo que el tesoro que hemos supuesto, el mapa que hemos encontrado Del supuesto tesoro, debería de estar esa intersección o esta, pero es que ni puta idea, tío La cuestión es que no me va a comer la cabeza, ¿vale? Porque como lo estamos grabando al mismo instante, ya sabéis que yo hago directos en Twitch Y en el propio directo grabo, pues no me va a comer la cabeza Ya le echaré un ojo y cuando sepa con certeza dónde es, entonces grabaremos y lo cogeremos Me supone que lo que vamos a coger va a ser la primera parte O sea que no va a ser el tesoro en sí, va a ser solo la primera parte Son dos partes del mapa Así es que vamos a la misión de Maika, que dice que tenemos que ir a su... A su campamento Que necesita algo de nosotros Ese algo, verás tú Ese algo no me hace ni puta gracia la verdad Joder hermano ¿Estás bien? No, esto es malo No, 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 no No, 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 no Es real, hombre Come on I can't stay here much longer Keep at it Oh, God Whoa I can't stay here Praise Jesus Oh, God I can't I can't I can't have something For the blood Thank you Oh, I was Done for You saved me Thank you Take something From my back For the trouble No sé, era mejor llevarte a un médico, tío Estás en la mierda Pues claro que tarde la pierna, tío ¿Qué me ha dicho? Que puedo coger algo de no sé qué sitio, tío No sé decirte que esto es una puta mierda, la verdad O sea, qué mierda es esta Me das munición Dame dinero, tío No sé, era mejor que te lleve un médico O sea, vas a poder moverte de aquí con la pierna así, tío Bueno Empezamos bien, eh Es que es de locos, es de locos el juego, tío Vas a poder ir tan... vale, sí Sí que puedo andar No te dejas todo eso ahí, tío A lo mejor hay algo que me interesa a mí Ya que te lo dejas Ala, se rompe la botella de whisky, tío No, no hay nada, tío Increíble Espero que el hombre luego lo volvamos a ver, tío Cuidado Perdón Perdón usted, caballero Nada, nada No me ocurre nada Yo me piro Cago en la puta Tío, me flipa, eh O sea, yo sé que habrá gente que se los carga a todos y dirá Nada, muerto Yo no puedo con ello, tío Tengo que salvarlos a todos, tío Es que, de verdad Uf Esto, de verdad Estoy flipando Y esto es el modo abierto Es el mundo abierto, tío Ay, mía Como para jugar al juego sin grabar, tío Oye ¿Os ayudo o qué? Y esto es mi ¡Adiós! ¡Vamos a volver a su dinero en el final de la semana! No puedo pagar nada de hoy, por supuesto. ¡Suscríbete a la vuelta! ¡Vamos a la trabajo! ¡Vamos! ¡Y vos vosotros! Gracias por la ayuda. ¡Hey, señor! ¡Gracias por tu ayuda, señor! ¡No sé qué voy a hacer ahora! ¡Te daría dinero, pero no tengo, tío! ¡Joder! ¡No se puede ser pobre en el lejano oeste, tío! ¡Joder! ¡Mira que te daría lo que tengo! ¡Pero no puedo! ¡No te puedo dar lo que tengo, tío! ¡Joder! ¡Qué putada, eh! ¡Ya no voy a donar toda la pasta que tengo al... ...a la banda ni de coña! ¡Pero ni de coña, tío! ¡Pero ni de coña, tío! ¡Porque es que dono todo y me quedo sin nada, tío! ¡A esto yo no le podía vender cosas! ¿No era estos, tío, que les podía vender cosas? ¿Te puedo vender cosas o no? ¿Te puedo vender cosas o no? ¡Joder! 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 No puedo hacer nada Encima se me han cerrado las misiones, tío! ¡No sé por qué! ¡Están bloqueadas! ¡Es que lo que no me pasa a mí, tío! ¿Estamos cerca de alguna ciudad? Buah, ¿y esto? ¡Caza recompensas, tú! ¡Carnicero! ¡Carnicero! ¡Luego me corro! Bueno, sí, se ve que es aquí ¡Vale! Vamos a cazar algo En un momento Realmente con que me den Unos cuantos dólares, tío Para el pobre hombre Vale, esto marca por aquí Van a venir, ¿eh? Los cazaracompensas ¿Dónde ibas? ¿Sube? Aquí viene el puto tren A ver Se va a liar parda, ¿eh? ¿Sube? ¡Sube! 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 ¡Headshot! Espérate, no, si esto no ha terminado. Encima es un puto perro, tío. ¡Si eres un perro! ¡Vete de aquí! ¡Anda! Subnormal. Pareces tonto, tío. ¿Qué cojones haces, tío? Puto perro, tío. Bien, tengo cinco dólares. El problema, que me buscan, tío, ahora. Ese es el problema que tenemos ahora. Ese y el perro, tío. ¡Ah! ¡Y ya no está el tío! ¿En serio, tío? ¿Ya no está? ¡Más de coña! He sangrado por conseguir dinero y ahora no está. Me cago en la puta, tío. Eso lo digo yo, what the hell. Ok, yo me pregunto los caballos que se han pirado. Sí, ¿no? Tiene pinta de que los caballos de estos tíos se han pirado. O iban sin caballo. No, iban con caballo, creo. Pues nada. Lo que he sufrido por conseguir las cosas y el tío se ha pirado. Yo le iba a dar el dinero, eh. No sé qué no tengo. Que estoy todo pobre, tío. ¿Tenemos joye? No sé qué no tengo nada. ¡Eh! ¿Que no sale mi reloj? ¿Por qué? Dime que lo tengo aquí. Ah, vale, vale. Está aquí, está aquí, está aquí. Vale, vale. Tú, que ahí no va la misión. La misión es ahí. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hotel, tienda, vendedor de periódicos y carnicero. Ah, iba a vender una pieza, no sé qué. Pues hombre, ya que estamos voy a venderla. He perdido... Ah, no, no. Digo, he perdido la recompensa al matarlos, pero no. No caes a breva. A ver. Caballero. Tengo esto. Resolvece ligeramente el núcleo de salud y... No es núcleo. Pero bueno, se decide nada tampoco. ¿Se puede vender o utilizarse para crear? Eso es lo que yo quiero. Si se puede crear para otras cosas... Me lo quedo. Yo creo que ya está, ¿no? Nada, pirémonos. Bueno, tenemos 8 dólares, tío. Somos ricos. Eso pasa por donar todo el dinero a la banda. Pero lo he hecho exclusivamente porque... Para mejorar lo que faltaba. No por otra cosa. No lo voy a volver a hacer más. Siempre... Mi intención es quedarme siempre con 100 dólares. 100, 150... Vale, veo... Veo el humo. A ver, Maika. Estás al lado de Strawberry, tío. Si es que... En cualquier momento te van a penetrar. Hei, Arthur. Bien veré. ¿Por qué? ¿Quieres rescatar de nuevo, ¿no? No. Tengo un plan para hacerla contigo. ¿Un plan como la Fuerza del Espíritu? ¿Conoces por que vas a arruinar y acabas en la cauda? ¿Dudge dijo que eres una gran luz, montada por un pequeño árbol? No sé si bien lo que es. ¿Conoceso que eres un chico? Esto no va a salir bien Vamos a poner unas cosas, escopeta y carabina de repetición Bueno tú Ya ves eh No me fío a este tío la verdad Parece un mal ejemplo la verdad O sea este tiene pinta de que se meten todas las movidas que puede Pero sin ninguna duda tío Este movida que ve, movida que se mete ¿Qué se está haciendo de noche? Bueno supongo que una vez que activas la misión El tiempo pasa súper mal, súper despacio Aunque se está haciendo de noche Sigo pensando en el hombre que le ha caído el árbol tío Qué lástima no tener el dinero para dárselo al pobre Tienes que estar aquí Se ha puesto el pañuelo ya Vale, se lo pone automáticamente, eso mola Joder tío, pero dispara cuando los tengas en el punto de mira Pero quieres apuntar Toma Toma ¿En serio? Pues nada, no se sube Sí Va o no va A ver, alguna cosita tiene bugs, eh La cosa como son Ahora se le ha quedado el arma La caster de repetición Esta es mejor que la que yo tengo, supongo Calificación de arma favorita 12 de 60 Hombre, pues es que la acabo de coger ahora, ¿sabes? Vale, palanca para cargar los siguientes cartuchos Puede que tengas unas peores estadísticas de daño En comparación con otros fusiles de repetición Pero su gran cadencia de fuego y su buena precisión Le dan ventaja Vale, vamos a probarla en esta misión, a ver Supongo que no tengo otra opción, ¿sabes? A ver Voy a pillarme uno de estos No hay nada que restablezca El de Light, tío No hay nada que restablezca el de Light, tío Es de risa Mira, esto me quita la estamina, tío Venga, va, me voy a tomar un ron de estos No hay nada que restablezca Se va a liar Míralo Y estos son otros bandidos Porque van enmascarados Menuda precisión lleva esto, chaval No hay nada que restablezca Joder, ¿quieres darle? Gracias. Estoy sin balas. No, te vas a esperar a que los lute a todos, chaval. O sea, mira la suerte que tenemos, que hemos robado una dirigencia y nos han robado a nosotros. O sea, mira tú si tenemos suerte. Nada, tío. Ni una puta munición, tío. No tengo un puto sombrero, tío. He perdido el mío. ¿Qué quedan? Quedan cuatro. El del fondo del todo no voy a ir. De hecho, voy a pillar estos dos y ya está. Ah, estos tampoco están luteados. La gran pregunta es, ¿dónde coño está mi puto sombrero, tío? Era lo de la dinamita, tío. Es que no se han tendido. Mira, ya veo mi sombrero. No se han tendido una puta trampa que flipas. Y los puestos se disparan fácilmente. Te daré las honras. En cuenta de... Bueno... Este pequeño periódico. Eso es lo que ha hecho. Vamos a ver si todo esto funciona. Todo lo que veo es tú, yo, un río lleno de... dead O'Driscoll. Y una caja de puestos. Yo diría que somos verdaderos aquí, Morgan. Mira eso. ¿Qué es el corte aquí? Está bien. Solo asegúrate de que la ganga... Sí, sí. Como dije... Big Shadow. Un pequeño árbol. Y como dije... Eso todavía no significa nada. Fuera de aquí. Vamos a ver a Dutch. Y asegúrate de que no te has seguido. Lo sé, tío. Lo sé. Lo sé. Ha sido divertido. Bien, madre mía. Nos hemos forrado, tío. Esto sí que mola. ¿La misión es así? Sí. Vale. Eh... Abate con un tiro a la cabeza a cada uno de los guardias montados que protegen el carro. Conseguí de bajas con el Dead Eye activado. Completa la misión en menos de 6 minutos. Y completa la misión sin usar objetos de salud. No he usado objetos de salud. O sea, sí que los he usado, pero era para el Dead Eye. O sea que... Broncerilla. Bueno, nos llevamos un rifle nuevo. Ni tan mal. Ni tan mal. Ahora el problema... ¿Este cuál es? Rifle de repetición. Este es el mío. Que tiene todas las balas. Pues nada. Hay un hombre pasando por el río. Estará viendo todos los cadáveres y estará... Pues bien, ¿no? Aquí... Menuda fiesta se ha montado. Vamos a base. A mejorarla ya 100%. Está flipando el señor, eh. Y de madre mía, menuda se ha liado aquí. Y ya que estamos... Ya que estamos este tío, lootearlo es gratis. Y puede llevar algo interesante Un dólar, bueno, un reloj de oro Eso ya es interesante Bueno, pues oye, ha salido bien la misión Yo pensaba que con el tío este, tal y como es Saldría de culo Pero ha salido muy bien, tío Ha salido muy bien la misión Encima nos hemos hinchado de pasta, sí señor Las ocho de la mañana Ocho de la mañana, tío Ha sido de noche y no me he dado cuenta Bueno, vamos a base Desayunaremos, un buen cafecito Aunque cuando lleguemos probablemente sea mediodía O sea que ya comeremos Y mejoraremos la base al máximo Y a ver que se cuece Porque probablemente de aquí a allí Vamos a encontrarnos con algo Ya sé cómo funciona el juego Tú vas andando y van pasando cosas Me gustaría encontrar al asesino ese del torso, tío O sea, no sé Cómo Cómo cojones se encuentran los cadáveres Porque lo encontré súper random A ver, está claro que hay cosas que están puestas a posta Que están puestas en el mundo abierto Pero que en alguna misión Te va a tocar pasar por ahí, sí o sí Para que las veas Y te des cuenta de lo que hay Uy Pues no me mola nada eso, eh De que el tío este esté tramando algo ¿Cómo te sientes? Está bien, chica Bien, un poco mejor Bien ¿Cómo estás? Bien ¿Tú crees que... ¿Tú crees que... ¿Tú crees que te salvaste a Mr. Bell No me cae muy bien esta señora? Pero oye No se puede negar Que son todos muy buenas personas, eh Como ya dije de principio en los juegos Se nota que son buenas personas para ellos mismos O sea, para la banda Alguien que no está en la banda No van a ser buenas personas No sé por qué están tan quemados, tío Este siempre está hablando de cosas malas, eh Ay, el buen ganfecito Así que es verdad que Dutch parece bastante inteligente En ocasiones También hay que decir Oye, aquí no contribuye nadie, ¿no? Vamos, espérate Vamos a dar primero objetos Que sé que tengo El reloj de platino es mío O sea que eso no se toca Vale Las sevillas Flipas O sea, ¿cuánto he metido? 49 dólares O sea, es que sin duda Soy el que más dona, tío ¿Por qué parte de la historia vas? Pues supongo que por el principio aún Aún estoy en el capítulo 3 Si no me equivoco O sea, ahora mismo Acabamos de atracar una diligencia Con Maika Y la siguiente misión Es con John Marston Que dice que está poniendo en marcha Algo en Valentine O sea, acabamos de pescar con Jack Hace nada Señor Jante 1 A ver Vamos a contribuir Voy a meter 150 No sé A ver Ahora miramos A ver cuánto meto La idea es no meterlo todo Es un juegazo Es un juegazo Es que Vamos El primero ya me gustó Y es que este es una puta locura, tío De locos Y encima el primero En aquella época No tenía canal Ni de Twitch Ni de YouTube Claramente Y ahora poderlo compartir Se disfruta muchísimo más Al menos yo lo disfruto mucho más Compartiéndolo Voy a meter 248 Es que al final siempre me quedo sin dinero Voy a meter A ver Si hago bien las cosas A ver Quiero quedarme con 150 Vale Me voy a quedar con 150 Que yo creo que así es una cantidad Bueno O sea que vamos a meter 8 dólares Con 13 Vale Así te gusta Solo estoy donando yo Dutch Que tal Si dona alguien más Es que también el Dutch Tiene la cara un poco dura ¿No? Porque es que ves todo Y es todo Arthur, Arthur, Arthur A ver Que Said ha metido 70 centavos John ha metido 54 centavos Pero es que es todo Arthur, tío Vale Vamos a mejorar Lo último que queda Aumenta la calidad Y la cantidad De los tónicos Que hay disponibles En el carro de medicinas Si los gastamos Los podemos rebastecer Muy bien O sea Esto ya lo macheto Y Chicles de cocaína Y conjuntos de dulces Vale Y faltaría por último Botellas incendiarias Y munición de alta velocidad Para armas de repetición Y ya con esto Debería de estar mejorado El campamento De momento al máximo Yo supongo Que cuando vayamos Mudando No solo que sea Irán saliendo Nuevas mejoras Ya sea de De aumentar Aún más el campamento Lo que sea Pero De momento Ya está todo No Sí De momento Está todo O sea que de momento Ya no tengo que donar más A nadie De momento Ya lo que gane Para mí Perfecto Madre mía Podríamos hacer Son Llevamos 39 minutillos Estoy hablando de eso Delante del niño Al menos eres un borracho feliz Vamos a robar una casa Con Es que no paran de hablar De cosas de historias Tío Y No está hablando Con Jose Vale Vamos a A ver si es verdad Esto Vale O sea Antes se nos han puesto aquí Robo en casas Vale Que nos han dado Como unos pequeños chivatazos A ver si eso funciona O sea Si Esos chivatazos Que nos dan aquí De cabaña de Watson Al parecer Una anciana vive Sola al norte De strawberry Rodeada de objetos de valor A ver si eso Se contempla Con las misiones Estas que hay De robo a casas De robo a haciendas Con el señor Javier Escuela Aunque lo que yo no entiendo Muy bien Sé que el otro día Descubrimos Que el médico Tiene una Tienda Ahí Todo Todo escondida Detrás de eso Es que lo máximo Son solo nueve ¿Por qué? ¿Registros? ¿Has encontrado treinta? Hostia Cero de treinta Cero de doce No Llevamos uno de doce Pero bueno Vale Debe de haber algún Registro Progreso Es que ¿Dónde puede ser En progreso? No creo Ayuda Ayuda Esto no va a ser Actividades Saldrá lo de los robos Y tal Caza Pesca Poker Blackjack Dominó Juego de cuchillos Combate Delitos En delitos Tiene que ser En delitos Delitos Crimen Y castigo Bandas Disfraces Si te han visto Participando en una actividad Criminal en una zona Las autoridades Tomarán nota De tu descripción física Para que les resulte Más difícil Reconocerte Cambio tu ropa Y tu vello facial O ponte una máscara Lol Atracos Robos Robo de ganado Puedes robar ganado Y caballos En algunos ranchos Y granjas Es posible que algún miembro De la banda Te invite a unirte A ellos Para robar ganado Préstamo De usura Cazarecompensas Si pero no hay nada Peristas Vale si esto es lo de Esto es lo de vender Joyería No pero no hay nada De esto De lo de las casas Lo de Lo del médico Por ejemplo No hay nada De eso Tío No Tampoco me quiero poner Aquí a mirar Todo esto Encuentros Fortuitos Veinticuatro Veinticuatro Veinticinco Me queda solo Un encuentro Fortuito Supongo que es un desafío Que luego se activa más O sea Después de veinticinco Sale otro No lo sé Pone Asaltos de guaridas Uno de seis O sea que Más guaridas Hay seguro Pues nada No Vale, me parece guay, monta caballo, voy a quitarme la marca Vale, vamos a ver, esto no es lo que yo creo Entonces no podemos tener entonces un marcaje de todo lo que hay para robar, tío Tenemos que tener en la memoria nuestra de recordarlo, ¿sabes? Porque eso se va a pasar, supongo Escopeta de dos cañones, perfecto Espérate, voy a hacer una cosa Me voy a pillar el arco y me voy a pillar el rifle de repetición Porque así podemos matar con sigilo ¿Qué dices? Su propio dialecto, tú, qué mal rollo Y tú vas a vender por este trabajo, ¿no? Es un lugar grande, ¿no? Bueno, es una gran barra en la detrás No es un lugar malo para empezar a buscar Hay muchas personas que vivan aquí Hay una casa grande A ver escuela tío, onda vas a liar Tampoco me fío de este un pelo Más porque Ya lo conocimos, yo ya lo conocí En el Red Dead Redemption A ver tengo, llevo el arco O sea que puedo matar con sigilo Pero el problema va a ser Cómo, vamos a esconderse detrás de esta caja Vamos ver si podemos escuchar lo que ellos dicen Just stay quiet ¿Vale? Creepers fin, no te escorros en los dippi flemix ¿De dónde has estado, hombre? No me voy a dar, papi He ido por 10 minutos. ¿Cómo se puede llegar a ir al día de hoy? Porque E.D. toma patrón, ahora no. ¿Qué? No, E.D. toma todo el cajón. Te has disparado a tu golfer, o una flaga, o tu cuchillo. Tienes que levantarlo. ¡Vamos a guardar el cajón! ¡Vamos! ¿Entiendes lo que están diciendo? No mucho. ¿Qué estamos haciendo, Javier? Ok. Toma la cajón por ahí. Creare un poco de distracción, y luego los pones, ¿ok? ¿Qué tipo de distracción? ¡Vamos a ver! ¡Be quieto! Verás tú. No. ¡Vamos a guardar! No. No. ¡Vamos a guardar! No. Vamos a guardar. ¡Ey! ¡Vamos a guardar aquí! Vamos a guardar. Bien. ¡, no! ¿En serio? ¡Joder, tú! ¡Sómate, ¡sómate! Es una lástima, yo no los quería matar, pero... Café molido La cosa como son, estaban forrados, ¿eh? Cada uno tenía 5 dólares, tío Están poniendo cigarrillos ¡Que ya voy! ¡Me das prisas, tío! Cigarrillos de primera los tengo que vender, tío, los cigarrillos ¡No! ¡Buah! Vale, pensaba que me ponía a cogerlo Pues ya no hay nada más Vale, esto no es lo que yo pensaba Entonces sí que... Los chivetazos que nos dan Tenemos que hacerlo por nosotros mismos, tío Vale, munición Aquí hay un cofre Bolsa de joyas grandes, tú 50 dólares Bueno, tú, en un momento Menuda forrada, ¿no? Y tal Bien, mira lo que tenemos aquí Con la tontería cuánto nos hemos llevado al final 446 dólares, tío. Qué jartazo. Impresionante. Vale, pues vamos a ir a base. Vamos a ir a base, pero más bien lo vamos a ir dejando por aquí. En el siguiente vamos a tunearlo en las armas. Yo creo que es el momento de meterle accesorios a las armas. A ver un poquito el tuneo que hay para las armas, que se supone que hay para meter accesorios y mejorarlas y tal. Así es que le echaremos un vistazo en la siguiente. A lo mejor hasta nos cambiamos de ropa y compramos ropa. No sé, es que tenemos casi 500 dólares, tío. O sea, de locos. Nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.